¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Safira, me estás molestando Te lo digo en serio, no puedes estar aquí Cuando no estoy grabando, te dejo Pero ahora estoy grabando y no puedes No puedes, no puedes Uy, Dios mío ¿Perdió o no? Yo creo que sí, pero yo no Ya te habéis estado fallando Cuántos trajes Me vieron, me vieron, eh, pero da igual Pero eso te lo carga No, no, una punada, nada Granada Granada Eh, ¿por qué veo Cuando se me acerca a ti ya uno, ese, o qué? A ver, que te voy a quemar Bueno ¡Hijo de puta! Eh, eh, eso es falso a veces Ah, que sí, di la verdad Un poquito falso, eh Tío, otra granada, eh Aquí había un zombie Cerrado Tengo que mirar por dónde podemos subir Y por dónde podemos Aquí Ahí va Ahí va, chaval Ahí va, chaval Eh, eh, y ese ¿Se le dio una gana? ¿Cómo sigue vivo? No, 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 no Abajo 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 Vaya, eh, ya voy Y apuntando Mejor ¿No? Sí Seguirá este tío aquí Joder, es que es difícil darle a esa cuerpo a cuerpo, eh Está complicado, eh, matarle cuerpo a cuerpo a los zombies Tío, no, 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 no Ahí no hay nada No puedo hacer nada Pero esto tiene algo Vale Vale... ¿Eso tiene una metralleta? ¡Sí, parece! ¿Sí? ¿Sí parece? ¿Diente? No, le puse a caer en la cabeza... What? 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 ¡No! 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 ¡Corre, corre! ¡Madre! ¡Me voy a dejar de otra parte! ¡Se quema! ¿Están disparando? Sí ¿Más? Diciendo, estará disparando el de suelo quemado, ¿sabes lo que te digo? Y no, es que había otro con una metralleta, ¿sabes? Tal vez se va a cagar Se va a cagar Se va a cagar No me jodas Aquí, ¿en serio? Sí, para matar a todos los bichos otra vez ¿Qué? ¡Also, chaval! No hay nada, este bicho me ha quitado media vida Este bicho me ha quitado media vida ¡Gracias! ¡Noets! No, noë ¡Gracias! No se si le he fallado Joder, sin contar el pavo, eh Y esa tambien, y esas dos tambien No, no, hagas eso Ve Sabes, se fallo, esa tambien Esa tambien había fallado, sabes Pero, tío, como esquivas, no No, 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 no Acuérdate que tienes que entrar a otro lado No, 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 no Pero, si le he quemado, tío La llave Muévete Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, 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 esquerda Esquerda, 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 esquerda Esquerda No sé si hay munición, o sea, ¿eh? De la pistola. De la jopeta. De la jopeta también. Y los pirotes. Estoy seco. Claro, el otro bicho me dejó seco, ¿no te acuerdas? ¿Qué? ¿Qué? Vale, la puerta. Tiene, yo voy a salir ya, yo no voy a dar más munición. Que no tengo. Madre mía, ganarás. ¿No te desganarás? No te casas. ¿Eh? En este tal no va a estar más. Mejor que por arriba había... cosa. Sí, seguramente. Pero ya no puedes subir. Psss. Me atarré, me atarré. No. Ya voy, casi le tengo muerto. No le quiero despertar. Porque le tengo muerto y quiero explorar tranquilamente. Con el punto de control. Oh un punto de control. ¿Qué hay debajo? Oh, Dios. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. No tengo ninguna prisa por meterme otra vez en el agua. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No me jodas. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! No, 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 no... Por qué dante a ese? Malo a mi chulo, ¿sabes? ¿No sabes? ¿Qué? Eso es falso, ¿eh? Joder, efectivamente hay unas falsedades. Esto es un juego de mucho cuidado, ¿sabes? Joder, efectivamente hay unas falsedades. Tengo de mucho cuidado, ¿sabes? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Una bala. Una bala. ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? La piba, la que no te gusta. No, no. No, no. Los brazos de la piba. He visto munición jugando en un sitio. He visto munición y no se han reviso. He visto munición. ¿Está de puta? Claro. ¿Tú qué crees? ¿Que ese va a ser el original? ¿Munición? ¡Sin munición, chaval! Necesitamos el espejo ya, eh. Para mejorar. ¡Pero de munición, tío! ¡Está seco, seco! ¡Oh! ¡Oh, pero esto es para los pilotes, tío! Izquierda. Tienes una... un chute. Todo eso. ¡EspáIT! 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 ¡EPEJO! ¡EPEJO ESPEJITOS MAGICOS! Hay que pillar los virotes y que nos den munición de escopetas Pues seguramente Me di cuenta, me di dando cuenta De que aquí pasa algo raro Por lo menos tenemos ya esto y esto y esto, ¿sabes? El eléctrico No tenemos ningún congelante ni ningún paralizador Es una putada Y es que aquí me podrían dar munición comprando la que sí Creo yo ¿Con qué dinero? Con esto Vamos a mejorarnos la salud Y el último nivel de la escopeta Vamos Armas Multiplicador de daño Ah, no es el último level Ah, claro, es que está la pistola, ¿no? Escopeta, este Vale, pues no me llega ahora para... Para la salud Pues ya está La escopeta pega un 200% más de daño Vale ¿Cómo? Un 200% más de daño pega la escopeta, o sea... Ahora, vamos, le doy un disparo y les tienes que matar ¿En la cabeza? En la cabeza, pues... Seguramente, si les pego en la cabeza... ¿Qué? 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 Los rifles solo Y los pilotes... Ahí tienes... Son cerillas, tío Con el rifle Con el rifle Ahí tienes munición A la izquierda Creo que seguirá ese ¿Qué? Y tienes un bidote ahí Ya, 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 ya Ya, 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 ya No se lo he visto Oh, my God Tranquila Tranquilidad ¿No? No se lo he visto Daño No se lo he visto No se lo he visto A ver No se lo he visto Nada Nada Oh, no se lo he visto ¡Ya, no! Dos caminos Uno, dos caminos Doña me ha dado balas de algo pero no sé qué o cerillas cero balas de nada cero balas WTF viene corriendo hacia mí y disparando no tengo balas no tengo balas brutal brutal venga tío si le he metido en la cabeza no 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 que pasa por ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dí que sí. Dí que sí maquinón. Dí que sí. Vaya máquina, chaval. Dí que sí maquinón. Dí que sí maquinón. Dí que sí maquinón. Me voy para... me voy a asaltar la bala para nada. No, no tengo granadas. Me voy a asaltar la bala para nada. Me voy a asaltar la bala para nada. Se ha caído detrás de la pared del muro y me ha dado. Tiene pocos bugs, ¿sabes? Tiene poquitos. ¿No te lo puedes cargar desde ahí? Sí, esto ya me lo cargaré de aquí. Ya no me van a salir los otros. No avance, no avance. Si puedes... Te encargas de hacerlo desde ahí, ¿puedes? Una bala. Ya, tú puedes. ¡Gracias! Tiene balas No Porque tenía una granada puesta No tenías que haberte acercado Está difícil, está difícil Está muy difícil Bueno, está diciendo ella que no me va a dejar la dificultad Esto de pasar todo en difícil Vamos, no me voy a pasar yo un juego en difícil Vamos, tenemos noticias ni zumb quienes No te voy a pasar yo un juego en difícil Aquí está ¡Suscríbete! 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 No hay balas. No hay balas, no hay balas. No hay balas. No hay balas, no hay balas. 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 No hay balas.